En el grupo elegís dos o tres láminas y de ahí vais a sacar las ideas que queréis, las ideas fuerzas que queréis para crear el profesional ideal. ¿De acuerdo? O sea que se levantan... ...es que cada círculo se divida en dos. Os dividís a la mitad y así podéis hablar mejor, ¿vale? ¿Os parece? Así dividimos el círculo en la mitad y os juntáis en pequeños circulitos. Y la dinámica consiste en levantaros y recoger alguna de las láminas que os inspire alguna característica, por ejemplo, algunos pies. Pues qué pisada tiene que tener un profesional. Pues mira, hay expresiones, expresiones, también imágenes, o tal, en un telato. Para eso vamos a dedicar 15 minutos, ¿vale? Para que leíste en un pequeño grupo, lo que os inspira la lámina que cojáis. Si os quedáis en alguna lámina, también podéis decir, vosotros hemos pensado en los ojos, qué mirada tiene que tener un profesional, cómo nos gusta que nos mire. Hay oídos también. ¿Cómo...? Esa característica de la escucha, ¿qué sería lo ideal que el profesional tendría que cumplir? Hay manos, hay emociones, hay incluso también instrumentos, mochila, ordenador... Muchas veces los profesionales están, bueno, pues llevan una mochila con distintas cosas, ¿no? Si os quedáis en alguna lámina, lo podéis pintar en la parte de atrás. Sí, dos o tres láminas. No, 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 no Gracias.